Intentándonos el último equipo de la liga con los Contreras. En términos generales fue un buen partido, porque estábamos casi con el equipo completo. Uno que otro faltó, uno que otro desagregó. Y bueno, entre que son peras o son manzanas, acá teníamos la primera del partido, donde el portero contrario se anticipó bastante bien. Y si por eso le preguntaban, sí, el Brian, está bien, está bien. Inmediatamente ellos tenían esta jugada particular, que la verdad fue de peligro, aunque el trazo fue atajado bien por Valderrama. No tardó mucho y los ataques siguieron. La verdad es que este brother, que le decíamos el tatuado, digo, para identificarlo, la verdad es que peligro estaba causando. Como lo es en esta jugada, en la que por la banda se va, se llevó a nuestro lateral el solo vino, y bueno, intenta mandar un centro, que sí salió, pero el disparo no fue el mejor. El ataque persistía y acá de una forma o de otra terminamos sacando ese balón, y digo, sacamos porque ese último toque fue el mío. Y nosotros, vaya que tuvimos oportunidades, tuvimos este par de tiros libres, que aunque no terminaron bien, pues se distuvieron. Y bueno, acá luego de mucho trastrabillero, mucha desesperación porque nadie tiraba, terminó cayendo en las manos del arquero, gracias a este rebote. De inmediato hubo esta polémica a mano, que aunque la verdad el Dani ni siquiera volvió a verle, claro que no fue con intención, pues corta una jugada de peligro. Teníamos un nuevo trío libre, que aunque la verdad estuvo más cerca que los otros dos, pues no quedó en nada. El rival fue peligroso, pero por fortuna la precisión no estuvo de su lado. Y siempre un momento, claro que sí, para el túnel del Dani en cada partido. Y acá lo observamos en cámara lenta, uff, por las que mueres. El equipo contrario sigue siendo peligroso, pero acá el super vaca se cruza para cortar ese tiro y mandarlo a tiro de esquina. Y acá, una vez más, el vaca con la barrida y Valderrama con la atajada. Y si hablamos de Valderrama, ahí está, rifándose el físico como en cada partido. Y vámonos, salimos. Y acá, aunque la chilena no salió del todo bien, salió un buen pase, que el otro jugador con un disparo se fue apenas por encima del arquero. Y bueno, así jugadas por las que mueres, chequense esta del zurdo. Uff, papá, hermosa. Y bueno, luego de una salida desde abajo del memo, teníamos este pase filtrado hacia el Bryant, quien la verdad peleó un poquito más y estuvo casi, casi, por poquito, de meter ese gol. Pero bueno, aquí no fue la oportunidad para ponernos por delante. Y acá, uno de los recientes fichajes, el matador Andrew Vera, que viene a matar todo. Y bueno, del peligro, no se íbamos exentos, ellos seguían intentando como en este tiro libre. Acá teníamos una buena circulación de balón, unos buenos pases, y aunque la verdad lo que no salió bien fue el tiro, nos vimos bastante bien, ahí machucado, pero el balón le cayó al matador, quien intentó el disparo, pero salió un poco machucado. Y bueno, si de no tener precisión hablamos, claro que la corona se la lleva el otro equipo, quien miren este disparo que tuvo, que la verdad, la desperdició, pero feo. Y bueno, la verdad es que oportunidades faltaban, y las que teníamos, bueno, terminaban como este disparo del Yayo, que parecían con peligro, pero en realidad no lo eran. Y bueno, yo siempre voy a pelear hasta el último milímetro, y díganme si salió o no salió, porque para mí no salió. Y se lo decía al árbitro, pítale antes, pítale antes. Nueva jugada del rival con peligro, que esta vez, otra vez, salió muy desviada por el arco. Y acá viene la jugada que definió el partido. Un trazo filtrado, estaba mal acomodada la defensa, sale Valderrama a chicar muy bien, pero lamentablemente el rebote le queda al rival, y coloca el 1-0 en el marcador. Seguimos intentando, y aquí lamentablemente una barrida súper exitosa le quita el gol cantado al matador Andrew Vera. Los intentos seguían, por un lado y por el otro. Acá Valderrama hace un trazo espectacular hacia el frente, acá lamentablemente nos faltó piernas o nos faltó cuerpo, y bueno, la defensa se quedó con ese balón que prometía para más. Trabajaremos en eso sin duda, mi Brian. Nuevamente un 1-1 contra Valderrama, y en esta ocasión, el que se equivocó fue el delantero, mandándola por los cielos. Todos estábamos enfocados, acá yo con una barrida, cortando ese balón, porque no queríamos más goles en contra. Portero, claro que tenemos, acá nuevamente salvando el equipo, y bueno, salimos, aunque ya no nos dio tiempo para mucho más, pues aquí fue una de las últimas jugadas, y se terminó el partido. Les dejo una foto del actual plantel de los porcinos, la verdad no sé si va a ser el definitivo, pero bueno, aquí somos los que estamos.